Después de permanecer entre cuatro y cinco horas en una lancha en medio de la Ciénaga Grande Santa Marta, un grupo de 14 turistas entre los que se encontraba la modelo Laura Tobón, su esposo Álvaro Rodríguez y otros familiares fueron encontrados por los guardacostas de la Armada Nacional. Según la estación de guardacostas de Santa Marta, la noche del sábado recibieron una llamada en la que les informaban acerca de una embarcación a la deriva en el área general del complejo lagunar. De inmediato se enviaron unidades que llevó a cabo una inspección en tierra en el municipio de Pueblo Viejo, donde se coordinó con el apoyo de la comunidad y el embarque de los guardacostas en una nave civil. Y fue así en medio de la oscura noche de la laguna, después de una minuciosa búsqueda, fue divisada la lancha, la cual quedó varada tras presentar fallas técnicas en sus motores y falta de combustible, con 14 pasajeros a bordo. Bueno, este es un mensaje de agradecimiento profundo, de verdad que estamos tan agradecidos con la Armada de Colombia por haber hecho una gran labor, no solo a ellos. Tengo que darles también las gracias a las comunidades que estaban alrededor nuestro. Imagínense que estuvimos alrededor de 4 o 5 horas en naufragio con toda mi familia. Fueron momentos de mucho miedo, de mucha incertidumbre porque no sabíamos dónde estábamos y gracias a la comunidad, gracias a la Armada, logramos salir de donde estábamos. Literalmente fue un rescate porque estábamos muy lejos del bueye. Gracias, gracias a la Armada de Colombia que está en Santa Marta y a la comunidad, a todos los pescadores, gracias de verdad. Todo mi corazón todavía sigo temblando. Gracias.